Los títeres de seratonia silicua presentan el bosque de la fantasía. Primer episodio. Un mundo por descubrir. En el bosque de la fantasía todo es alegría. ¿Qué pasará? Los animalitos se han reunido en el bosque. ¿Qué pasará? ¡Hola amiguitos del bosque! ¡Hola Mago Romecu! ¡Hola Mago Romecu! ¡Hola Mago Romecu! ¡Hola Mikuni! ¡Hola Banidusa! ¿A dónde va tan deprisa? He venido a reunirme con los animalitos del bosque para ir al aniversario del dragón Tonic. ¿Y tú Mago Romecu? ¿Qué haces en el bosque? Pues yo voy de camino a casa de Sera y Witty para ir al aniversario del dragón Tonic. ¡Oh! ¡Qué bien! Bueno amiguitos, me voy a marchar a casa de Sera y Witty. Usaré mi magia para darme más prisa. Entonces nos veremos allí. Amiguitos del bosque, ¿estáis preparados para ir a la cueva del dragón Tonic? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Se ha oscurecido el bosque! ¡La bruja Tormi está aquí! ¡Vámonos a la cueva del dragón Tonic! ¡Qué peligro! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! Hoy la bruja Tormi, y os voy a embrujar a todos. ¡Se va a cumplir la profecía! ¡Os cumeceremos! ¡Te levantaría! El bosque de la fantasía en silencio está. Y todos fueron a la cueva del dragón Tonic. ¿Qué pasará? Continuará.